No sé qué tiene señor que me enloquece No sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña Cuando a escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz Y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo Con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que nunca me va a aceptar Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión Y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino Queriendo tener un amor prohibido Fíjate que no Que ya no voy a detenerte más Dices que otra vez te vas Y que nunca volverás Si así lo quieres pues vete Fíjate que no Que ya no habrá más lágrimas por ti Si una vez llores y sufrí Y en tu amor falso creí Déjame en paz, no quiero verte Anda, vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver Pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien Te deseo lo mejor Y pronto encuentres un nuevo amor Fíjate que no Que ya no voy a detenerte más Dices que otra vez te vas Dices que otra vez te vas Y que nunca volverás Si así lo quieres pues vete Fíjate que no Que ya no habrá más lágrimas por ti Si una vez llores y sufrí Y en tu amor falso creí Déjame en paz, no quiero verte Dejame en paz, no quiero verlo y sé Anda, vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver Pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien Te deseo lo mejor Si pronto encuentres un nuevo amor Anda, vete lejos A donde nunca pueda verte más Y no pienses en volver, pues yo ya tengo otro querer Ojalá y te vaya bien, te deseo lo mejor Y pronto encuentres un nuevo amor Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Mujeres, descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres, no permitamos que nos maltrate Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres 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 Yo pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente Mi mariachi se despide, mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te dé muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar No puedo verte triste, porre que me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto, que tú derramas Que se llena de angustia, mi corazón Yo sufro lo indecible, si tú entristeces No quiero que la duda, te haga llorar Hemos jurado amarnos, hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, deja de correr Todo el llanto que brote, de tu tristeza Y que todos se enteren, de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia, de nuestro amor Conto del alma llena, de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre Si yo muero primero, es tu promesa Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, de mi cadáver Sobre de mi cadáver, deja de correr Todo el llanto que brote, de tu tristeza Y que todos se enteren, de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia, de nuestro amor Conto del alma llena, de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre Del corazón Señores, voy a cantarles de versos una docena Para recordar a un hombre llamado Jesús Cadena José le dice a Jesús Vamos al baile, a la barra A cantar una canción Al compas de una guitarra Jesús le dice a José Vámonos pues apurando Porque el baile de la barra Ya debe estar principiando El baile estaba alegrado De mucha pompa y corrido Chabela estaba en los brazos De un hombre desconocido Ay, ay, ay Decía la comadre Antonia Chabela no andes bailando Que por ahí anda Jesús Y dicen, te anda buscando Ay, le contesta Chabela Comadre no me hace nada Él es un manso cordero Yo conozco mi manada Y cuando llegó Jesús Ya le iba a dar de balazos Chabela le contestó Venga se priendo a mis brazos Y le contesta Jesús Quítate de aquí Chabela No creas que estás tratando Con un muchacho de escuela Chabela Jesús sacó su pistola Tres tiros le disparó No se fueron por el viento Uno fue el que le pegó Decía la güera Chabela Cuando estaba agonizando Eso nos pasa muchachas Por andarlos mancornando Ay, ay Ay, ay Creí que tu vida era mía Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría de vivir Después Mi canción Se hizo triste Lloré Cuando yo te perdí Y creí Que tu vida era mía Que tu vida era mía Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Música ¿Por qué me dejas Con el alma En tristecidad? ¿Por qué me dejas Y te alejas De mi vida? Si tu bien sabes Si tu bien sabes Que te vas Sacrifiques En sus garras Mi querer Si tu te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser Música 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 Peinado Ya no me quieres Es porque ya No muerdo Que ya no sirvo Para ser tu dueño Porque el teclado Porque el teclado Se me está cayendo Soy pocos dientes Pero bien risueño Ahora te pasas Todo el día Gritando Porque me dices Que ya estoy Resordo Que los audífonos Me están fallando Soy poca onda Pero todo Te oigo Ay 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 Y lo que no Lo agarro Música Ahora me dices Que parezco Jaiba Porque me miras Caminar De lado Fíjate bien Cuando en la calle Vayas Soy poca línea Pero bien Parao Andas contando Que ya traigo lentes Porque las lámparas Me están fallando Puedes contarlo Porque no Me ofendes Soy poca luz Pero yo sé Donde ando Tú te acabaste Todo lo Que yo era Y a mi figura A la vez Desgastaba Pues tú también Ya vas pa allá Que vuelas Porque todito Por servir Se acaba Ay Pato 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 A pedirme A pedirme Que vuelva Contigo Pato Si vergüenza Te acabaste Cuando más Te quería Ya No me pidas Se ha vuelto Se ha vuelto De hielo No te quiere La verdad Te digo Ese día Ese día Que tú Lo dejaste Con tu ausencia Se murió Se murió De frío No le llegas No le llegas Ni a los tobillos Y ahora estoy Recuperando El pasado Que viví Cuando estaba Contigo Hoy de nuevo El amor Ha llegado Puedes irte Por donde Viniste Ya no vuelvas No te necesito Ya mi pecho Se ha vuelto De hielo No te quiere La verdad Te digo Ese día Que tú Lo dejaste Con tu ausencia Se hace Murió De frío El amor El amor El amor Nunca pensé Nunca pensé Que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Me dejó Herida del corazón Con tus ardientes Felicias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste Y me dejaste Recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo la mano En el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Hoy Hoy Nunca pensé Que algún día Tú me pagarías Con una traición Con una traición Tu falso amor Me dejó Tu falso amor Herida del corazón Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Me compraban con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar La pobreza no me importa Que al cabo pobre nací Y así me quedo Y así me quedo Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero Me conformo con vivir Queriéndote a ti Mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos En tus brazos cariñosos Mira mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Y una mañana de horas negras, húmeda y fría Nos despedimos, yo y la joven a quien yo amaba Y ella en silencio me dio su mano Y ella también lloraba Pero en silencio, ay, no más me dijo adiós Pero en silencio, ay, no más me dijo adiós Y ella me dijo quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor de que mis padres nos abandonen Pero ay, qué triste es la vida Del hombre que se apasiona De una joven que no sabe corresponder De una joven que no sabe corresponder Y ella me dijo quisiera amarle Pero hoy no puedo Por temor de que mis padres me abandonen Pero hay, qué triste es la vida Del hombre que no sabe corresponder De una joven que no sabe corresponder Y ella me dijo adiós De una joven que no sabe corresponder Y ella me dijo adiós Que tristeza tan grande que tengo, que nostalgia y que inmenso dolor Me dejaron solita en el mundo y por eso es que no tengo amor Mi viejita, mi fiel compañera y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon a otras tierras a buen porvenir Y aquel hombre quien fuera mi esposo, el canalla se burló de mi Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento amor Yo le pido por Dios me perdonen, si mis ojos dejan lágrimas caer Pero vivo muy desesperada y con esto no vuelvo a querer Mi viejita, mi fiel compañera y mi padre, mi noble señor Ya se fueron los dos de este mundo y mi casa solita quedó Mis hermanos todos se marcharon a otras tierras a buen porvenir Y aquel hombre quien fuera mi esposo, el canalla se burló de mi Desde entonces que no tengo a nadie Y por eso me siento morir Que bueno que te tengo aquí a mi lado Pues solo junto a ti yo soy feliz Y pido a Dios que siempre estés conmigo Pues no podría vivir un día sin ti No puedo tan siquiera imaginarme Como fuera mi vida sin tu amor Por eso ahora le doy gracias al cielo De ser contigo todo lo que soy Observa el cielo sin estrellas Para que veas que triste está Mira una playa sin arena Para que veas que no es igual Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra Por donde vas Que si he de morirme algún día Que si en tus brazos Y nada más No puedo tan siquiera imaginarme Como fuera mi vida sin tu amor Por eso ahora le doy gracias al cielo Por eso ahora le doy gracias al cielo De ser contigo todo lo que soy Observa el cielo sin estrellas Para que veas que triste está Mira una playa sin arena Para que veas que no es igual Yo quiero estar siempre contigo Como tu sombra Por donde vas Y si he de morirme algún día Que si en tus brazos Y nada más ¡Ay, ay, ay, ay! Eres tú La que pide que te olvide Porque tienes otro amor Ya me voy Ya me voy A buscar nuevos placeres Entre copas de licor Sucedió Lo que ya me voy Lo que ya me imaginaba Que tenía que suceder Porque no sabes querer Y eres tú No la mujer Que no tiene corazón Y le pido yo Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone a un mal amor Que me gano Con llorar Si mi llanto Si mi llanto no se escucha Para hacernos renegar Hay mujeres Hay mujeres Muchas, muchas Muchas Ya me voy A buscar A buscar nuevos senderos En mi mundo De ilusión Porque no sabes Querer Y eres tú Mala mujer Que no tiene Corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone a un mal amor Ay, ay No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Le di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro No creas que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Hace mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido Mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando Ves celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor El amor Que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído En mi vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro No creas que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes si llorabas Pero ya no lloro Por tu corazón Pero si me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas mucho Con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para que negarlo No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor No puedo más No aguanto más No quiero seguir Aquella luz de oscuridad Que me da tu amor Y yo sin temor Me sumerjo y dejo Que me lleve la ansiedad No es un error Es que tu amor Me lleva lejos Hasta un viaje sin final Me deja ver Que no hay querer Que se compare Con tu forma de besar Es que tu amor Es que tu amor Es todo para mi Tu significas La verdad De mi existir Me das la fuerza Y valor Para vivir Con tus caricias Fue que yo aprendí Lo que voy a sentir Pero no quiero Sufrir más Este dolor Que me atormenta Y me hace perder La razón Es preferible Tener muerto El corazón A estar pagando A estar pagando En una perdida ilusión No debo seguir Para que insistir Para que insistir Si ya se que alguien Ocupa hoy tu corazón Me oculta el sol Y sin razón Sedienta quedo De tu oasis De pasión Es que tu amor Es todo para mi Tu significas La verdad De mi existir Me das la fuerza Y valor Para vivir Con tus caricias Fue que yo Aprendí a sentir Pero no quiero Sufrir más Este dolor Que me atormenta Y me hace perder La razón Es preferible Tener muerto El corazón A estar pagando En una perdida ilusión No más tres cosas Tenía Caballo Perro y mujer Caballo de pura sangre Un poquito De buen correr Un perro de raza fina Cachorro De buena ley Y su mujer Adelina Un hembra De muy buen Verde Estas tres cosas Son mías Que no las Pretendan Nadie Gritaba Gritaba El juero García Como Petándole Al aire Por eso Ilumbra En sus ojos Cuando A su mujer Decía ¿Dónde Has dormido Esta noche Que está Tu almohada Tan fría El vuelo García El vuelo García El vuelo García El vuelo García Desbendida De mis padres He caminado Dormida Pero Me Encina Te ofendo Porque No Soy Querida Yo Tengo El sueño Pesado Le grita El juero En No Pero A veces Pero El ojo Y es Cuanto Mato Penado Tranquilo Descansa El potro Bajo La luna Dormido Tranquilo Descansa El perro Cuidando A su fiel Amigo Pero Esa noche Adelina En otros brazos Queridos Con besos Frente La lumbre Que no Enciende Su marido El puero Tancía El puero Tancía El puero Tancía El puero Tancía A las orillas Del río Antes De que El sol Naciera Se han Encontrado Los cuerpos Que nadie Reconociera Pues Las patas De un caballo Los cuerpos Ha destrozado Y las mordidas De un perro Los rostros Desfigurados Aquel Que es hombre De veras Ha de encontrar Donde deja Caballo Perro Pistola Con más razón A su vieja Pues Como el puero Decía Perdía La que yo Adoraba Tal vez Por andar Dormida El diablo Se la Cargara Sonambulita La pobrecita Sonambulita La pobrecita Sonambulita La pobrecita, la pobrecita, sonan bonitas Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tu me querías como yo te quiero a ti ¿Por qué me dejas con el alma en tristecidad? ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? Si tú bien sabes que te vas y yo me muero ¿Por qué me dejas, ángel mío, si yo te quiero? El sacrificio del amor es el olvido No sacrifiques en sus carras mi querer Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido La humedad de tus besos va en mi ser No comparto tus amores No comparto tus caricias No comparto ninguna parecida La que quiera tu cariño tendrá que pelear conmigo Porque no va a ser tan fácil Apartarme del camino Sé que alguien te está llamando Y que te anda coqueteando Para robarme tu amor Que se vaya preparando Porque no va a ser tan fácil Quitarme tu corazón Y aquella que está esperando Que yo te vaya dejando Está muy equivocada Porque ya tengo mis garras Pero muy bien afiladas Para defender tu amor Y no me importa Y no me importa Más nada Sé que hay muchas en la calle Esperando que me canse Para ocupar mi lugar Pero mientras tú me quieras No voy a dejarte nunca Y se tendrán que esperar Y aquella que está esperando Que yo te vaya dejando Está muy equivocada Porque ya tengo mis garras Pero muy bien afiladas Para defender tu amor Y no me importa Más nada Calle de la pana real Calle de la pana real Porque estás tan pesarosa Por la muerte de un amigo Que lo ha matado su esposa A las 11 de la noche Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido Para poder pachandear Y a las 12 de la mañana Tranquila se le acercó Perdóname maridito Ya tu hora se te llegó La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la casa Dale que decían Cuando pasear Conchita no seas ingrata Porque me vas a matar Por un amigo más joven Que va a ocupar tu lugar El juez de letras le dice Conchita no superas más Mira yo no te castigo Pues ni una me gustas más A los dichos de aquel juez Contestó el gobernador No te preocupes Conchita Que yo seré tu señor Perdía de una hiena La suerte la abandonó Y moviendo las caderas Al tambor Conchita cayó La gente se preguntaba Porque el crimen se aclaró Y es que el sexenio moría Y otro gobierno llegó Aquellos que en su momento A la concha solaparon Cargando sus dos laditos A otros suelos volaron Aquí se acabó el corrido De una mujer traicionera No confías de la polaca Como concha es pasajera Otra gente se acabó No confías de la polaca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señorita Lamberto Quintero, la puerta negra y camioneta gris Y me acompañan tristes recuerdos, así no lo acantaré desde aquí Brinden muchachos que al son de la banda y conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido, si aquí en California el México está Viva Durango y los vinaloenses, es gente alegre que sabe gozar Y si alguien duda de sus valientes, con sus corridos se puede informar De Chico Fuentes, Félix Gallardo, Caro Quintero, Pedro Avilés Y que la banda siga tocando, así no lo acantaré hasta el morir Un mundo lleno de felicidad En nuestros corazones Un cielo azul, un sol y un manantial De amor sin condiciones En convertir aquello en realidad Era el hermoso sueño de los dos Pero no pudo ser Porque un atardecer Porque un atardecer solo quedó tu adiós Y yo no sé por qué te fuiste y me dejaste Tan solita y con mis sueños Y a pesar del gran dolor que me causaste De mi vida aún eres dueño Por si piensas regresar No te guardaré rencor Si no te tardas quizás Aún podemos realizar Aquel sueño de los dos El convertir aquello en realidad Era el hermoso sueño de los dos Era el hermoso sueño de los dos Aún eres sueño Por si piensas regresar Por si piensas regresar No te guardaré rencor Si no te tardas quizás Aún podemos realizar Aún podemos realizar Aquel sueño de los dos Si no te tardas quizás Aún podemos realizar Aquel sueño de los dos El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Dime que cosa me hiciste y que no te puedo olvidar Las noches sin ti Las noches sin ti Agrandan mi soledad Y a veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste y que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tu Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Recuerdes de mí como me acuerdo de ti Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Pues todo en realidad me lo dan tú Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Amor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué los hombres llorarán Yo solo en este mundo tengo miedo Del día de tu no regresar Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, andando de tu mano El mundo es ideal Amor Recuerdo aquel momento Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré, besos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré, besos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida y nada más te doy Gracias por ver el video. 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 Y aunque mis niños se lo dejo un día audio 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 audio